El Rosario de Chiquinquirá El Rosario de Chiquinquirá Amén Oración inicial Dios de bondad y santidad que has mirado a nuestro pueblo colombiano con compasión y has querido dejar tu recuerdo y compañía con la imagen sagrada de María gracias te damos porque revelas tu amor y bondad en nuestra tierra de Chiquinquirá y desde aquí bendices a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y familias de buena voluntad de nuestra patria mira esta nación que sufre a causa de la injusticia y la violencia pero que camina en la esperanza de la reconciliación y el futuro de prosperidad, paz y justicia que tanto anhela nuestro pueblo permite que María camine con nuestro pueblo y anime nuestros corazones para lograr que en nuestra patria nazca tu reino Amén Tercer día Lucas 15, 11, 24 En aquel tiempo dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió la hacienda Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertín Cuando hubo gastado todo sobrevino un hambre extreme en aquel país y comenzó a pasar necesidad Entonces fue y se juntó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos Y deseaba llenar su vientre con las algarroas que comían los puercos Pero nadie se las daba Y entrando en sí mismo dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia Mientras que yo aquí me muero de hambre Me levantaré, iré a mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Y levantándose partió hacia su padre Estando él todavía lejos Vio su padre Y conmovido corrió, se echó a su cuello Y le besó efusivamente El hijo le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus siervos Traigan deprisa el mejor vestido y vístanlo Póngale un anillo en su mano Y unas sandalias en los pies Traigan el novillo cebado Mátenlo Y comamos y celebremos Una fiesta porque este hijo amigo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Y comenzaron la fiesta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión del día Estar con Dios es motivo de alegría y celebración El episodio del hijo pródigo nos muestra Que cuando alguien se aleja de su centro vital Normalmente cae en desesperación y la angustia Volver a Dios es motivo de celebración Él celebra la vida, la alegría y el encuentro El lienzo renovado de Chiquinquirá es eso Encuentro, alegría, celebración A su alrededor miles de cristianos celebran la alegría de saberse amados Y bendecidos por Jesucristo que siempre los espera en brazos de María Por eso Colombia celebra Una característica de los cristianos es que celebran En medio del dolor o del gozo celebran En medio de la angustia y la desesperanza celebran En medio de la pobreza y la riqueza celebramos Un cristiano siempre celebra porque esto es muestra de esperanza De que Dios no se olvida de nosotros Celebrar con alegría la fe, la vida, la esperanza Es lo que nos ayuda a mantenernos en pie Chiquinquirá y sus santuarios siempre celebran Pues allí Dios ha mostrado la grandeza de su poder A un pueblo que caminaba en medio de la oscuridad y el abandono El lienzo de Chiquinquirá es lugar de encuentro Dios que muestra su rostro amoroso Y un pueblo que lo busca con sincero corazón Repitamos juntos en el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Con todo nuestro corazón multiplicamos Estas aves Marías con cada Cristo vidente en esta novena En honor de nuestra patrona, de nuestra señora, de nuestra mamá A quien le hemos consagrado Nuestra Colombia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gozos Colombia te aclama Oh María Y canta tu grandeza Humilde sierva del Señor Ya muestras a Cristo A nuestro pueblo Prodigando compasión En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Entre tanta guerra y violencia Dejas ver que caminas Con el que sufre dolor La angustia del desplazado Se ve superada Cuando muestras a tu hijo y Señor Y el corazón queda sanado En el camino de la renovación Te acompaña Colombia María Colombia escucha Esta proclama Que el pueblo anuncia Desde su dolor Solo Dios debe ser amado Y reinar Solo Él que es Señor de la paz Y junto con María Nuestro pueblo Ayudarán a prosperar En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Tierra de Colombia Has visto tanta muerte Pero ahora te animas A la reconciliación Muestra tu fe y amor a Dios Pues Él en María A su Hijo Ha dejado como señal Para construir una mejor nación En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Cielos y tierra Mares y ríos de Colombia Canten la alegría De saberse amados por Dios En este camino Que llevamos de mano de María Que a dos con dulzura Y firmeza Anunciaremos a las próximas generaciones La paz y la alegría En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Cesó la horrible noche El pueblo que camina en las tinieblas Ha visto una gran luz Llevado va Jesús en brazos de María Ante quien la horrenda testarudez Se rinde por un mar de alegría En el camino de la renovación Acompaña a Colombia María Oración final Señor Jesucristo Que vienes en brazos de María Para llenar de esperanza Nuestras vidas y familia Ponemos ante ti nuestra patria Colombia Colombia azotada por la corrupción Y la violencia Esta tierra donde has querido Renovar el rostro de tu Santísima Madre Clama ante ti por justicia Y reconciliación Por esto te rogamos Que permitas que Nuestra Señora Del Rosario de Chiquinquirá Camine y acompaña Todo nuestro pueblo Que ella nos ayude A ser mejores hombres Y mujeres de fe Que ella proteja a Colombia Con su oración Que en este tiempo de centenario Todas las familias Vuelvan su mirada Hacia el hijo Que ella trae en sus brazos Y al igual que su rostro En el lienzo de Chiquinquirá Renuévanos Renuévanos Y en el camino De la renovación Acompaña a Colombia María En estos En este centenario Es un deber Deber De hijos De esta mamá hermosa Ir a Chiquinquirá En este centenario A saludarla Y a visitarla Hagámosle esa promesa A Nuestra Señora De ir a visitarla En Chiquinquirá Y pedámosle Que nos conceda Esa necesidad Tan grande Que tenemos A todos ustedes Mil gracias Por acompañarnos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Honor a Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá Entre esplendores En pobre El lienzo María Y del Espíritu Santo Gracias.